En el marco del Día Nacional de Protección Civil, la dirección de esta dependencia en Monterrey arrancó con una serie de capacitaciones entre las diferentes dependencias municipales. En el marco del Día Nacional de Protección Civil, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, en el marco del Día Nacional, otro principio, y hacer presión uniforme. ¿Pobrecito le doy la cabeza? Y lo voy a presionar, es decir, pobrecito, si no hace una presión uniforme, fuerte. Gracias.